Tomamos contacto con Bahía Blanca, está con nosotros Carlos Quinteros del Club Liniers de Bahía Blanca y bueno, uno de los primeros que lo vio crecer a Lautaro Martínez al goleador. Carlos, buenas noches, gracias por atendernos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por esta nota, les agradezco. A vos, a vos por atendernos. Bueno, contanos primero cómo es la relación, me imagino que lo viste a ese Lautaro cuando recién arrancaba, cuando recién iniciaba. Bueno, sí, Lautaro vino a la institución, vino a los 6-7 años con su papá. Bueno, yo hace 31 años que estoy con las formativas de nuestro club, el Club Liniers de Bahía Blanca y bueno, ahí estoy viendo a este hermoso nene como tantos. Nosotros tenemos la suerte de tener 1.300 chicos en el club y bueno, tantas figuras. También tenemos otros chicos que han jugado tanto Bussard, Mirage, Olivi, Piscini, y todos los chicos formados en el club. Y el tenene llegó con su papá y su hermano y bueno, nada, ya vieron lo que ha pasado con esta criatura, ¿no? Pero digo, a esa edad, 6 años, 7, por supuesto que uno le ve condiciones, vos has estado toda la vida con inferiores, pero ¿imaginabas que iba a ser tanto? Sí, mirá, él tenía... A ver, cuando es chiquito, fundamentalmente cuando viene a esa edad, bueno, es como todos los chicos. Ya cuando empieza entre los 2 y los 13 años, vos te das cuenta que tiene algo diferente, tiene una personalidad, una cabeza. Vos notabas que él tenía entre... ya notabas que lo que él quería era jugar al fútbol. Y bueno, como tantos chicos o figuras que realmente tienen esa posibilidad de desarrollarse en una edad como la nuestra, y realmente tienen esa personalidad como para llegar. Nosotros, como después de tantos años, nos dábamos cuenta que él tenía realmente entre ceja y ceja jugar al fútbol, y se preparó para eso. Carlos, vos sabés que todos los que han sido compañeros, tenemos un mendocino que de hecho ha jugado un Mundial Sub-20 con él, el Juan Ignacio Méndez, y él me decía que es una persona de un perfil recontrabajo, de hecho cuesta mucho verlo en entrevistas o en notas, a él y a su entorno, y que bien lo marcaba, se preparó para ser jugador de fútbol. ¿Lo vislumbraban a eso? Me imagino, digo, siempre fue así, callado, desde un perfil bajo. Sí, sí, bajo. Realmente él siempre, él entrenaba de lunes a lunes. Él vivía muy lejos y venía en la moto con su papá, y realmente la cabeza de él, yo siempre digo, en varias notas que me han hecho en los últimos años, yo siempre digo que la cabeza de él superó todo lo demás. La cabeza lo llevó a ser quien es hoy. Y aparte realmente es un chico muy ubicado, siempre hablaba perfil bajo, hablaba poco, pero siempre él tenía la palabra justa, no solamente con nosotros, que estábamos con él, sino con sus compañeros. Él era, realmente era una categoría de 97 muy buena, y de un grupo de amigos. Inclusive el arquerito, el arquerito era el primo hermano de él. Mirá, mirá. Y además, Carlos, con un sentido de pertenencia, ¿no? Porque él siempre lo menciona, cada vez que está en Bahía Blanca, se acerca al club, digo, después vino Racing, después vino el Inter, la selección argentina, pero siempre volviéndose el primer gran amor, ¿no? Sí, mirá, ellos viven cerca de nuestro predio, con los papás y sus hermanos, ¿no? Y realmente él siempre cuando puede va al club, porque él es muy agradecido con su familia, por el vínculo que tiene la familia Martínez con nuestro club, y con todos nosotros, que venimos de un sentido de pertenencia muy grande. Nosotros somos un club donde tenemos 1.300 chicos hoy, y donde tenemos juveniles A, B y C, menores A, B y C, y por ejemplo, categorías entre 12 y 13 años, tenemos 6 o 7 categorías por categoría. O sea, que tenemos 1.000 y 500 de chicos. Sí, decía, una gran cantidad de chicos, y bueno, cada tanto aparece un genio de esta manera, y que también los representa. Carlos, agradecerte por tu tiempo. No sé si seguís en contacto con él. Estás en el 7.